Ser o no ser una aventura teatral Ser o no ser una aventura radial para que vayas al teatro Hola, soy Horacio Roca y estoy en Ser o no ser una aventura radial para que vayas al teatro Soy Rubén Pagura y estoy en Ser o no ser una aventura radial para que vayas al teatro Hola, soy Daniel Fanego y estoy en Ser o no ser una aventura radial para que no dejes ir al teatro Hola, ¿qué tal? Soy Eleonora Wexler y estoy en Ser o no Ser, una aventura radial para que vayas al teatro Hola, soy Azul Borenstein y estoy en Ser o no Ser, una propuesta radial para que vayas al teatro Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos La vocación no es algo que tiene nombre, seré actor, seré... La vocación es, bueno, estamos en un lado de arriba, es la inquietud Es como decir, primero te enamoras o primero tenés ganas de hacerle el pinchi pinchi Y yo no sé qué es lo primero A lo mejor primero es ganas de... ¡Vení para acá! Y las ganas de... Entonces, las ganas, las ganas de algo, no tenía, ¿no? Yo tenía muchas ganas de todo Ganas imparables, las sigo teniendo Que era una película que todavía no se había estrenado Se estrenó ese año Estoy hablando de pocas que había dinosaurios por la calle Pero yo era muy chico, tenía 13 años en ese momento Pero en el año 64 O sea que empezaste chiquito Empecé muy chico a hacer cosas Entonces tengo como una especie de... Creo que cuando uno hace tantas cosas tan diversas El teatro es un buen lugar Para reunir Para reunir esas cosas Es un teatro popular Shakespeare era popular, era el Spielberg de la época O sea que el tipo se hacía todas Y mataba gente en escena para que la gente venga Mataba a mucha gente Es una trayectoria larga Y con un sentido de humor Es una trayectoria Hay que tenerlo, hay que tenerlo Y además quieren ver Todos los actores tenemos que invadir Los escenarios de todos los teatro No tienen que morirse en silencio En esos 10, 8 segundos de silencio Pero pruébal hacerlo ahora No, radio, no se puede No se puede, radio No se puede Yo tengo que hablar a cualquier cosa Lo que pasa es que Siguiendo tu línea Cuando se produce el vacío Lo que duele es la entraña O el hígado O el hígado En este palacio la única gila que se molesta hablar al egipcio Soy yo Ahora todos hablan griego Y se creen griegos Eso sí La biblioteca ni la pisan No entienden un jeroglífico Pero tampoco se pasan las horas leyendo a Platón Mejor que no lo lean Lo único que captarían es lo lindo de volverse maricones Espero a los romanos no les dé por ahí Porque ahí sí estoy muerta y olvidada Osiris me libre de tener que seducir a un puto La afinidad que pueda tener por el teatro Por el cine o por la literatura Nos gustan las historias Somos un poco hijos de una historia Porque nuestra identidad Siempre nos la cuentan Hay un punto de nuestra vida En donde alguien nos cuenta una historia Acerca de donde nos originamos Creo que ese es el punto En donde todos adherimos a algún tipo de historia Hicieron la historia Hicieron la América Hicieron esta historia Y la historia de cada uno Historias que caben en 60 minutos Al tiempo de armar un ragú El ragú casi me olvidaba Ya terminó todo Falta el tomate y el fuego Yo, el mundo, dice el cocinero Aprendí a mirarlo desde este barco Lo que quiero ver Lo veo en la cara de la gente que pasa por acá Yo elegí El mar es mi tierra Lo que me engancha a mí Es contar una buena historia O sea, cuando yo tengo una primera lectura De algo que me atrae Estoy casi atrapado Que me cuesta resistirme Y de la misma manera Que cuando mi estómago Que es mi vísera más sensible Me dice Esto no lo tenés que hacer No lo hago Y así En eso he sido coherente Donde La mano que pasa más cerca de mi cara Me dice De Niro Pasa a 20 centímetros Vos te mataste Vos eras boxeador ¿Cómo no eras boxeador? No, no, yo no soy Ah, no soy boxeador No, no soy boxeador Bueno Se hizo un silencio Y ahí ya me embalentoné Se agrandó chacarita Y le dije Che, si voy allá ¿Qué te parece? ¿Puedo elaborar? Y dice Hablando es inglés No Yo creo que hago teatro Por una necesidad espiritual fuerte De decir Bueno, yo qué A mí me inquietan Nuestra condición La verdad Y cuanto más crezco Más me inquietan La condición humana La condición humana Es decir Esta situación Esta condición En la que estamos De mortales Y de seres Que cada tanto Estamos atrapados Como este personaje En una trinchera O en una colina O decimos Bueno, acá me paro Y desde acá Con lo que tengo Y con lo que no tengo Voy Y ahora me doy cuenta Que estuve 50 años Buscando Cómo se toma Un cafecito En escena ¿Te das cuenta? Qué pelotude Cómo se toma Un cafecito En escena Y sin embargo Que el público llore Este es el problema Porque no es Con grandes gestos O con grandes frases Es un compromiso De crear Una circunstancia Que recién A esta altura De la vida Puedo decir Que he comprendido Más en profundidad Su mecanismo Dos postulas Que uno puede tomar ahí Estas cosas De bueno De uno Hace lo que le gusta O aprende A amar lo que hace Y a veces Este uno Tiene que aprender A amar lo que hace Porque por ahí No era Lo que por ahí Le gustaba Y ahora ¿Por qué querrías Seguir siendo Antís? ¿Por qué querrías? Para proyectar Para dar Para hacer sentir Para revolucionar Revolucionar A la gente La gente Tiene que salir De teatro distinta Tiene que pelar una papa Y tener vida El teatro es un hecho creativo Que nos transforma A todos Como individuos Y como sociedad Así es Y por eso Y por eso Tiene que seguir viviendo Contar una historia Tenés que transmitirla Entonces De alguna manera Si no Construís un personaje Estas posturas Que ustedes ven En el escenario De un cantante De rock Heavy metal Con posturas Como la de Dickinson O como la de Dio O como de algún Muchos artistas pop También lo hacen De tomar posturas corporales Agacharse Correr Saltar Tener miradas Estas son actuaciones Son posturas Tengo que decir Pero tengo que decir Y una noche de tormenta Se escuchaba el sonido Del viento Y un gato Marizaba a lo lejos De repente La puerta se abrió lentamente Y ahí estaba Meciéndose en su silla Con un catarro agonizante Y sin darle cuenta El viento El gato Es catarro Y hasta el mar Se volvieron unos solos Mientras el reloj Cucú No paraba de sonar Muy bien , muy bien El amor O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.